Bienvenidos a Distribuidor Expresso. Para este expore decidimos mostrar una máquina para Expresso industrial de la Marzocco, modelo GB5. Es una máquina muy elegante y moderna. Tiene lo último en tecnología con PID para la precisión en las calderas, en sus calderas. Tiene dos calderas, una para el agua caliente y el vapor y otra para el agua de infusión. Para el agua de infusión usted puede programar la temperatura de infusión desde el control del frente, el panel del frente, el panel digital del frente. En este panel es un panel donde yo puedo obtener mucha información. Este dispositivo que está acá tiene la capa, es una antena con el cual yo me puedo conectar. Es una máquina de alta calidad, alta gama, alta tecnología. Tengo aquí un robot que se llama Wally. Este es un espumador. Es un espumador automático en donde yo lo, aquí se muestra una pantalla digital y yo puedo graduar si es cappuccino, un latte o alguna receta especial. Y él se va a colocar el pichel de forma para espumar esa leche con esa calidad. Entonces, si yo tengo alta demanda en la cafetería, pues es una excelente solución. Y de este lado tengo el molino E65 Grind by Weight, que es por peso. Cuando yo tomo el portafiltro y voy a moler, voy a apretar un dispositivo que está en el molino y me va a moler exactamente el peso que ya va a estar tareado en portafiltro. Y me va a moler exactamente el peso del café para la tanga que yo voy a preparar. En la parte de abajo tenemos otro equipo también especializado, que es el PUC Press. En este caso tenemos el modelo M3, que va muy bien con el que está fabricado específicamente para el modelo E65 de Molino Malconic. Y si vamos por la parte de atrás del camino, pueden ver la línea mini de la Marzocco con el X54 de Malconic. Y quiero mostrarles lo elegante que es esta máquina con los dos líneos en los lados, un diseño europeo y moderno. No, 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 no.